En el pequeñuelos soñaríamos tener regalos y placer toda la vida Pero nunca hemos pensado en el niño que nació aquella noche y nos dio su amor Fuimos la causa a su vida dar, fuimos la causa por su muerte fatal Por un mundo perdido vio todo su ser para darnos razón de vivir Al pasar el tiempo tú podrás saber cómo agradecer y tu ser a él Cuando en una noche cruel el unigénito murió, todo por amor, por amor Fuimos la causa a su vida dar, fuimos la causa por su muerte fatal Por un mundo perdido vio todo su ser para darnos razón de vivir Al fin he descubierto la causa, es en darle todo mi corazón a él Hablar de su amor y gritar su poder De esa forma le entrego mi ser a él Somos la causa a su vida dar, fuimos la causa por su muerte fatal Con un mundo perdido vio todo su ser para darnos razón de vivir Eres razón de vivir Eres razón de vivir Eres razón de vivir Eres razón de vivir